Pi-PI-ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi'i Buenos días señores, ¿qué tal estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo después de ese primer vídeo de 2020 Hoy toca el segundo De qué va a tratar el vídeo de hoy, preguntaréis muchos de vosotros O bueno, si sabéis leer ya lo sabréis Como dice el título Hoy os voy a dar unos consejos, unos tips, unas recomendaciones Llamadlo como queráis Para afrontar vuestros primeros 100 kilómetros Y en caso de que seáis gente que ya habéis realizado 100 kilómetros Ya sea de una forma o de otra Pues unos tips para todos aquellos que queréis hacer tiradas largas Y por H o por B no acabáis de encontrar la motivación Os da pereza No sé, no lo conseguís en definitiva Así que ya sabéis que yo ya llevo tiempo entrenando Ya llevaré como una cosa de unas 6 semanas o así En la buena línea de la preparación Que he hecho más kilómetros en esta parte final del año Que en todo el resto casi junto Y la cosa es que como este año 2020 viene potente Pues hay que seguir en esta línea Este vídeo va a ser un experimento real Yo ya he hecho este año ya varias salidas de 100 kilómetros Incluso más Llegan a hacer 165 que se dice rápido Pero tenemos a un compañero Tanto de curro como de vida se podría decir Aunque no somos pareja de hecho Todavía Pues que por H o por B todavía no ha conseguido hacer una tirada de 100 kilómetros Y me dijo Joder Siempre hacemos 70, siempre hacemos 80 Esa persona es Javi Me encuentro aquí En el carril bici Por lo cual vamos seguros De Torrelavega Hacia Suantes Para ir al encuentro con Javi Y hacer Por primera vez para él Una tirada de más de 100 kilómetros Así que Aquí va este vídeo Os dejo con la intro Y retomamos Bueno Que sepáis que acabamos de reconvertir esta Meta Yolo Disc En una bicicleta gravel Porque lo que no sabía yo Es que esta parte de la carretera no estaba asfaltada Ay mi madre Pero bueno A ver Espero que no pinchar Pues estoy pensando que esto no tiene pinta De que vaya a retomar carretera Aquí seguimos Esto me recuerda a un vídeo que vi otro día De Luis Ángel Mate Que decía Que había puesto unas cubiertas muy duras a la bici Porque de vez en cuando le gustaba hacer fuera pistas Ángel Un saludo Bueno Como siempre Hay luz Siempre al final del túnel Volvemos a estar en carretera Bueno Ya me perdonaréis Pero es que es la primera vez que vengo por este carro en el bici Ya os lo he dicho Este vídeo se supone que trata de cómo hacer 100 kilómetros Y unos consejos para ello Pero es que me estoy metido con unos caminos tan chulos Me diréis que no mola Fijaos, fijaos Fijaos qué paisaje Bueno pues ya veis Ya estamos de aquí con Javi Javi tú no lo sabes Pero vas a ser el protagonista de este vídeo Pero Te voy a explicar en este vídeo Trucos y consejos para hacer 100 kilómetros Para hacer tus primeros 100 kilómetros Ya os lo he explicado Se supone que este vídeo trata de eso Pero me lo iba a hablar Y llevaremos como 3 o 4 minutos de vídeo prácticamente Entonces A partir de este punto Si queréis ponéis en comentarios El vídeo empieza en el minuto tal Pues lo vea Pues lo vea Nada Pues ponéis en los comentarios En qué minuto empieza este vídeo Y así ya Os quitáis toda la plaza Así que dicho esto Primer consejo Luego seguiremos dando Mientras vamos andando Seguiremos más Buscar compañías Súper importantes Aquí hay dos matices No vale cualquier compañía Tiene que ser Uno Gente A ser posible Que ya he hecho 100 kilómetros O que tenga la moto De 100 kilómetros Dos Cuantos más seáis Pues mejor Pero también Tercer punto Que sean respetables ¿No? O sea ¿Cómo se dice? Que respeten Que respeten Eso es Que respeten ¿Por qué? Pues si yo ahora a Javi Le llevara A 500 por hora Y Y con el gancho Que yo probablemente diría Dentro de 20 kilómetros Como suele hacer mi hermano Un saludo Y que Que os pete Que me voy para casa Así que Dicho esto Seguimos con la ruta Ya habéis visto Qué bonito el paisaje Del día Y los picos de Europa nevados Y os sigo contando Más consejos Adivinad Dónde estamos Aquí aunque no estemos con Adrián No hay que perder la costumbre La vida es rura La vida es rura La vida es rura La vida es mejor Cáhuérmiga Seguimos de meta casa Venga Ahí va dejando el recado Bueno Vamos con el segundo consejo del día No tomayas con prisas O sea El consejo que mejor os puedo dar Es que más vale ir tranquilo Reservando Guardando Sin ningún tipo de prisa Y poder llegar bien Con un buen estado De cuanto a fuerzas Y todo eso A casa Que no apretar Por querer hacerlo más rápido Lo que sea Así que el segundo consejo es No preocuparse de ritmos Ir tranquilo Al ritmo del que más despacio vaya Y disfrutar Disfrutar Luego ya tendremos tiempo Para marcarnos nuevos retos Donde también incorporemos El factor velocidad Es decir Vale He hecho 100 kilómetros En 4 horas Vamos a intentar hacer la próxima vez 100 kilómetros En 3 horas y media Pero bueno Ese es el segundo consejo Tercer consejo Intentar hacer rutas circulares O rutas de línea recta Donde te alejes Lo máximo posible Del sitio en el que has salido Para que no tengas la tentación Ahí pasa Javi De darte la vuelta Yo ahora en este momento Llevo 65 kilómetros Pero Javi Creo que cuando lo he recogido Yo llevaba como unos 11 O algo así Entonces Él ahora en este punto Lleva 55 kilómetros Y sabe que sí o sí Al menos que coja el tren Que también hay gente Que se las ingenia Para no tener que sufrir tanto Pues ya sabemos Sí o sí Que ahora vamos a tener que hacer la vuelta Por lo cual le van a salir Al menos 110 kilómetros Este es el tercer consejo Y casi el más importante Yo creo Así que dicho esto Cogemos la meta otra vez Acabamos de subir Lo que queda Esta parte de la mayor pueblo Aquí estamos con el cartel Y vamos para abajo Os voy a enseñar Me está haciendo trabajar Javi Os voy a enseñar Cómo meter una cubierta Sin desmontables La he sacado Que Javi no lo hemos probado Pero Javi Lo puede corroborar Que he sacado La cubierta sin desmontables Y ahora la voy a meter también A mano Pero porque soy más fuerte que Hulk Lo hacemos bien Para que no se pellizque Y tan A ver Javi Cuarto consejo Aquí como en la fórmula 1 Hay que definir bien una estrategia Que vamos a una parada O a dos No sé si la han visto Pero aquí Estamos yendo a dos paradas Que tiene que ver Con el segundo consejo Que se ha dado Es que ir sin prisas O sea Ni ritmos Ni nada O sea Si el objetivo es hacer 100 kilómetros Es hacer 100 kilómetros Como si haciendo base Y ya más adelante Otro día así Nos planteamos hacerlo En 3 horas y media O lo que sea O con una parada O lo que sea Pero objetivo Prioritario Hacer 100 kilómetros Ya está Entonces si estamos aquí Pues reponiendo bien fuerza En Monte A Un clásico Bueno Y quinto y último consejo Persiste ¿No? Hoy Javi no ha tenido el día Porque ya os he dicho antes Que ayer estuvimos Casi hasta las 4 de la mañana Trabajando Y hemos dormido muy poquito No era el mejor día Para hacerle este intento De los 100 Pero bueno Ahí como un campeón No solo va a hacer 100 Sino que encima Le va a salir un poquito más Pero bueno Ese es el último consejo Así que Si alguno de vosotros Tenéis algún consejo más Dejarlo aquí abajo En los comentarios Ya sabéis que esto Siempre es colaborativo Y así Pues bueno Quien tenga alguna duda Pues que se vaya a los comentarios Y ve a ver si la gente Ha aportado algo más Así que lo dicho Con esta forma Con este último consejo Aquí Javi y yo Vamos a despedir el vídeo Nos vemos en el próximo Y mientras tanto Como digo siempre A disfrutar chavales ¡Suscríbete al canal!